Yo, yo, que lo que, tú estoy yendo a la mezcla de Willy Blin, el chamaquito, Kaila, trrrrraa. Mata la curiosidad de saber si algo aquí pasará. Hablando claro, tú me pones mal. Quizás no menten, conmigo te vas. Ya te imagino desnuda, dejando yo de mi alcoba. Lo que se envuelve sudando, donde en la noche nos coja. Ya te imagino desnuda, uva, my love. Lo que se envuelve sudando, deja que la mente corra. Me mata la curiosidad, me dedica y llámala y no contesta. Dame una tortura y ya no dísela. No sé por qué me niegas y yo sé que me prefieres. Tú no te imaginas. Pórrate en mi cuarto, comiendo otra beso, haciendo un local. Tú no te imaginas más lo que yo te haría. Más pasarte la lengua, tampoco da tu espalita, ma. Y tu cuerpo se pone a temblar. Cuanto perroso, siente que quemar. Háblame caro si quieres parar. Porque de aquí no me sacarán. Ya te imagino desnuda, dejando todo en mi alcoba. Lo que se envuelve sudando, donde en la noche nos coja. Ya te imagino desnuda, uva, my love. Lo que se envuelve sudando, deja que la mente corra. Para mí es un honor que te me entregues bailando. Y que los dos no disfrutemos lo que está pasando. Para mí es un honor que te me entregues bailando. Y que los dos no disfrutemos lo que está pasando. Cierra la puerta cada vez que se formará este pelote. Tu blues y tu escote me llevan a trope. Es mi turno, biche a la llamada con el nurdo. Echa pa' acá que ya estoy desnudo. Mami, quítate la puerta que va de camino hacia la cueva el lobo. Y la caperucita anda comiendo poco. Dice que soy maniático, pero lo mío es llevar un tatuaje. De que aquí estuvo Mr. Problemático. ¿Qué tal si lo ponemos en práctica? Enséñame todas tus tácticas. Sé que quieres tú como tú me miras. De ti yo no quiero despertar. Tú sabes bien lo que esta noche va a pasar. Está nerviosa bebé. Y por tu mente está pasando tantas cosas. Pero ya sabes qué hacer. Ya te imagino Lucía. Modelando todo tu cuerpo. Y el alcohol dominando tus sentidos. Y yo aquí en vueltos. Y yo no sé qué va a suceder. Si te me pegas y te me mueves. Te mata la curiosidad. De saber si algo aquí pasará. Hablando calma. Hablando calma. Me pongo es mal. Y el fuego no miente. Conmigo te va. ¡Pri, tri, tri! Cuando no la llamo. Se entiende a hacer el plan. Discutimos, peleamos. Pero llego a casa en la noche. La molesto y arreglamos. ¡Ah! 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 Peleamos. Nos arreglamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. ¡Ay, vamos! ¡Ah! 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 Yo que nos me daría de tenerte en mi vida, vida mía, mami. ¡Ah! 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 Peleamos. Nos arreglamos. Nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que más le vamos a hacer si así nos enamoramos y ahí vamos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, ah, qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía mía Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese, yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate, nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese, yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, 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 jefe no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, the business man, que en la calle a nadie Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese, Mosty, pun nene, que en la calle a nadie Infinity Music, let's go Si te cae la luz, si es un infelio, me ve y ella coge juego Es como una droga, todo mi serio, si la consumo con ella me envuelvo Ella quiere llegar, ah, 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 y yo la voy a elevar Donde ella quiere, ella quiere llegar, ah, 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 y yo la voy a elevar Donde ella quiere Dime que es lo que tú quieres, voy a darte lo que te conviene Aguanta, tú puedes, eres perfecta para mí Si sigues así, bien pegadita a mí, te voy a sacar de aquí Voy a llevarte a la gente, en una noche a la hora Quiero elevarte, coge tiempo, así vamos a la parte Comenzamos la luna y terminamos en marcas Esta es la ocasión perfecta para hacerlo, es que tu cuerpo quiero tenerlo Ella quiere llegar, ah, 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 y yo la voy a elevar Donde ella quiere Ella quiere llegar, ah, 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 y yo la voy a elevar Donde ella quiere Su cuerpo quiere acción, si lo que buscas no estoy ready pa' el mar Báñémonos de satisfacción, contigo estaré toda la noche gozando Y tú vacilando, y yo delirando Y tú loca, loca, voy a demorarte si tu cuerpo me provoca Y tú vacilando, y yo delirando Y tú loca, loca, voy a demorarte si tu cuerpo me provoca Ella quiere llegar, ah, pero que antes de eso Quiere que la sobe y que me la coma beso Que la guay, eh, no me lo tengo intenso Y que le haga el amor, pero con todo puesto Este beso va a quitársela tu henda Y que la veamos a pasar estupenda Tremendo sería estar contigo si llevamos Nunca quise que te gusten los rey videos Uh, 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 uh donde ella quiere, ella quiere llegar, ah, y yo la voy a elevar, donde ella quiere. Quédame así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, aunque dicen que soy un problemático. Quédame así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, porque dicen que soy un problemático. Dicen que soy un problemático, el que no me dejo a los que no me quieren los quiero, pero bien lejos. Quédame así, problemático, nunca se ha escrito en la del pendejo. Nos topemos la disco, bien lucio, cadenas por fuera, lo me encendío. Quédate en cacería, nunca dormido, así calao' con los aus y nunca repetido. Alcanza algo, prometa que yo soy un problema, pero llegamos y nos llevamos las nenas. Que nos acepten así como somos, siempre bacano, nunca palomo. Yo sigo aquí cambiando por respeto, yo soy el que le gana en la jaqueta. Siempre he puesto pa' ti, no hace falta nadie más, contigo el perreo le se meto. Quédame así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, porque dicen que soy un problemático. Quédame así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, Porque dicen que soy un problemático Dicen que soy un problemático Porque llego al club y el reguleo es automático El swipe está el tráctico Ya ni lo practico un paso erratico Te mandamos pa' aquí yo practico Ya está oscura aunque sea de noche Depende aquí diamante un derroche 14 kilates es el broche de la corredorche Nunca andamos solo, siempre andamos en bonche Duerme ya el quinto este pa' que algo pase Pa' cambiar de fase Yo sé que tú estás loca porque te cases Tranquila que andamos con los del gase Los disfraces y las más que no te cases Somos problemáticos pero con clase Yo sigo aquí campeando por respeto Yo soy el que le gane las a quieto Siempre he puesto pati, no hace falta nadie más Contigo el perreo le someto Quierame así, así como soy Problemático, problemático Pa' romper la disco voy, voy Aunque dicen que soy un problemático Quierame así, así como soy Problemático, problemático A romper la disco voy, voy Porque dicen que soy un problemático Yo yo que lo que tú estoy yendo la mezcla de Willy Blink El chamaquito que hay la trapa Música Suelta a tu popi y vente con tu papi Y vuélvete loki Con este salto ta' todo coquituki Ratico mi fucking Extinto animal Cortao' como un perro Entrenao' pa matar Ya es un único Un canino que puede hablar Un único Un felino que puede ladrar Fuck with me now Fuck with me now Acércate Super sexy Fui yo wow wow Everybody thing Baby Wow wow Every better thing Use your wow wow Siendo suerte sea freak Baby Wow wow Lose that freak For your wow 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 Tu wow wow Dejen este perro al del no le echen agua Au Sé que quieres activar Melonao' now Y más tarde en tu carro Mi wow wow Tu house house Pa' mi es algo wow wow Sé tu canma El que enciende en candela tu canal Yeah Fuck ya Como no me va a encantar De ti nena canta Como me voy a cansar Pero a ti mi hueso Aquí escondido Tan atraveso Me encantan los líos y maldades Que dices y me haces con tu boca Que haces irte me fooling That motherfucker Calle a ti valen Dog Rebel Monstruc level Otro nivel Otro level Batilo de este dog Que forever Haha You know how Fuck with me now Girl Acércate Confírmame Si es cierto lo que hago yo Fuck with me now Hey Si es perro fe Colombia Prémiame Si entiendes lo que hago yo Get down now Wow wow Get down now For your wow wow Super sexy Baby Wow wow Super sexy For your wow wow Don't worry about a thing Baby Wow wow Eh Don't worry about a thing For your wow wow Si no suerte es a freak Baby Wow wow Lose that freak For your wow 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 Put a la lunatic Psicótica Maniática Bajame mamita Estabella Que era cronica Ponte lunatic Psicótica Maniática Bajame mami Te esta bella Que era cronica Ponte lunatic Psicótica Maniática Pa' que me ve le beba de estos hipócritas Ella es única, simpática, un poco de movimiento salvaje cuando lo quitas. No salir de ética, ni de olvidar. Déjate llevar que yo sé que tú eres una bomba atómica. Artístico, pa' que tú me contactas, para cuando tú me veas me ves y te pongas fresca. Si tú no lo haces, entonces yo me busco a otra que se quede conmigo y se vaya a fuego hasta que amanezca. Contigo es lunática, maniática. Sementa, bella, piedra, crónica que tengo. Muchos hipócritas mal me quieren ver. Tengo lo mío, yo nunca me duermo. Ponte lunática, psicótica, maniática. Bájame, mami, tú esta bellaquera crónica. Ponte lunática, psicótica, maniática. Pa' que me vele beba de esto, esto es hipócrita. Ponte lunática, psicótica, maniática. Bájame, mami, tú esta bellaquera crónica. Ponte lunática, psicótica, maniática. Pa' que me vele beba de esto, esto es hipócrita. Más igual a gran. A Néstor Masca. Se sube a furra, tumba el macro. Se me viene hablando con su garra. Y si se pica ni falta mayonesa con la guardia. Aquí hay puloba. Y pa' la noche de brujas yo tengo un par de escobas. Yo quiero y si tú quieres vamos a detonar la escoba. Tengo la noche en fuego, parece supernova. Y usted no tiene nadie boba. Y si te pido con otro. Yo te sigo esto y te meto. Yo te le saco el lugar donde solo hay contacto. Tocarte en lo que te luce, me luce. La vida que era crónica la contengo. Lo conmigo. A lo lejos lo testigo. Lo mata, baby. Si yo no te tengo. Y si no te tengo. Beba si te mango. Con otro. A lo loco no responde. Dale pa'lante yo moque. Que hay que estujársela. Y si no quieres pues cabrón convencela. Que hay que comérsela. Besársela. Hasta fundírsela. Pinchale un rato y le va a dar curiosidad. Y ella me dice que ya no la quiero. Que ya no la llamo. Que no la deseo. Si ella supiera como yo chipeo. Cuando no la veo. Cuando no la veo. Ella me dice que ya no la quiero. Que ya no la llamo. Que no la deseo. Si ella supiera como yo chipeo. Cuando no la veo. Cuando no la veo. Cuando no la veo. Yo siempre buscándote. Y tú alejándote. Yo siempre pensándote. Ignorándote. Preocupándote. Y siempre buscándote. Y tú alejándote. Y tú alejándote. Yo siempre pensándote. Ignorándote. Preocupándome. Que siempre estoy en el joseo. Que ya no la busco. Que ya ni la veo. Que no dedico tiempo cuando estoy en casa. Que si yo tengo otra que no sabe que me pasa. Que ya las cosas no son como en el principio. Que ya estoy matando tiempo. Que ya ella no es mi vicio. Pero ella sabe que en el fondo yo la quiero. Que solo salgo a la calle cuando estoy con mi dinero. Ella me dice que ya no la quiero. Que ya no la llamo. Que no la deseo. Si ella supiera como yo chipeo. Cuando no la veo. Cuando no la veo. Cuando no la veo. Ella me dice que ya no la quiero. Que ya no la llamo. Que no la deseo. Si ella supiera como yo chipeo. Cuando no la veo. Cuando no la veo. Tú solamente dame un toque. Yo te caigo donde sea. Pa hacerte lo que sea. Tal y como tú deseas. Yo me tiro esa odisea. Con tal de que me creas. Y bajo con la verde green. Que te marea. Discúlpame si te fallé. Si te ofendí. Pero tú estás clara. Que este negro está pa' ti. Aunque me la pase en la esquina. Con todos los panas. Tú sabes que el negro te ama. Chama. Disparame tu adiós al corazón. Ya deja de llorar y vamos ni luz. Que te vas. Que me dejas. Que ya no vale la pena. Intentarlo. De nuevo que murió. Yo lo sé. Tú eres mariposa que vuela. Buscando libertad. Y yo moribundo sin esperanza. Sabiendo que te vas. Y quizás ahora. Ya no nos queda nada. Pero amor de mi vida. Si te vas. Quiero decirte. Ojalá que lo que busques. Marca más de lo que pierdes. Que Diosito te acompañe. Y que te vaya bien. Vaya bien. Ojalá que lo que busques. Marca más de lo que pierdes. Dejándome aquí. Así. Moribundo. 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 Tantazo loco. Su belleza. Pero ya no voy a sufrir por ti. Ya consigue a otro man que lo hará por mí. Sacamos el amor que yo tenía pa' darte. Ya me cansé de robarte. Pero dime, baby, cuál es tu falsedad. Pero dice que me amas y por qué te marchas. Me acusas de maltrato y de infidelidad. Pero todo es mentira, nada. Eso es de verdad. Que llegas con las mentiras de tus amigas. Pero ya no te dicen que conmigo quieren estar. En lo más profundo de tu alma sé que me amas. Después que estés feliz te juro viviré en paz. Ojalá que lo que busques. Marca más de lo que pierdes. Que Diosito te acompañe. Y que te vaya bien. Vaya bien. Dile que lo que busques. Marca más de lo que pierdes. Dejándome aquí. Así. Money. Oye, señora. Yo sé que tomamos una decisión. Y que quizá no es la hora. Que no adelantamos a la actitud. Ni que no quiera estar sola. Yo sé que su padre la abandona. Oye, señora. Oye, señora. Ya yo me llevé a mi mujer. Nadie que la venga a buscar. Esto lo decidimos allí yo. Esto no es una casualidad. Porque lo que sentimos allí yo. Esto es algo muy especial. Esto es una historia de amor donde tú la puedes cantar. Donde tú la puedes cantar. Donde tú la puedes cantar. Eh, 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 eh. Recuerda de cuando nos conocimos. Todos los monches que vivimos. Y los besos que nos dimos. Cuando por la ventana nos acabó y llimos. Callao. Y los malos comentarios de tus vecinos. Quillao. Yo lo digo sin cuidado. Cuna mami chula. Como tú no encuentro en ningún lado mami. A veces pienso que ni me confundo. Si ya estamos casados. Que se joda todo el mundo mami. Ya yo me llevé a mi mujer. Nadie que la venga a buscar. Esto lo decidimos los dos. Esto es una casualidad. Porque lo que sentimos hoy en yo. Esto es algo muy especial. Esto es una historia de amor donde tú la puedes cantar. Recuerdo cuando su mamá decía. Me busca en la esquina. Que tiene que estar en coro con el hijo en la vecina. Así pasaban días. Y este amor crecía. Y mientras yo esperaba maquinaba mi avería. Trabajo noche y día. Pa' llevarle la comida. Pa' darle paso a estudio. Pa' que se alguien en la vida. Abrazo y el cantante que suena en las esquinas. Y por culpa de la puerta yo no hago porquería. Ya cambié la letra porque me nace una hija. No quiero confundirla con las cosas de la vida. Ahora que yo entiendo lo que el viejo decía. Que el hombre de la casa es el que llevará con vida. Por eso estoy contento con mi mujer y mi cría. Yo soy quien domina y controla la avenida. Por eso estoy contento que tengo mi familia. Gracias a Dios porque eso es lo que quería. Ya yo me llevé a mi mujer. Nadie que la venga a buscar. Esto lo decidimos allí yo. Esto no es una casualidad. Porque lo que sentimos allí yo. Esto es algo muy especial. Esto es una historia de amor donde tú la puedes. Oiga señora. Yo sé que tomamos una decisión y que quizá no era hora. Que nos adelantamos a la situación y que no quiere estar sola. Yo sé que su padre la abandonó y que todavía nos perdona. Oiga señora. No me hagas esperar. Tú sabes muy bien que lo que yo quiero tú también lo quieres. No me hagas esperar. 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 Tú sabes muy bien que lo que yo quiero tú también lo quieres. No me hagas esperar. No me hagas esperar. Como quiera te robaré, y aunque me ponches Y la suegra me di un boche, ya que yo te quiero ver No me hagas esperar, tú sabes muy bien que lo que yo quiero, tú también lo quieres No me hagas esperar, no me hagas esperar Tú sabes muy bien que lo que yo quiero, tú también lo quieres No me hagas esperar, no me hagas esperar Y de tu casa si te amo de flores, y a tu madre no le trague bombones Traigo un corazón que te corresponde, pase tuyo si te lo dispone Si tú sabes que yo, te ando buscando, yo sé que tú quieres No sigas disimulando, si tú sabes que yo, te ando buscando Yo sé que tú quieres, no sigas disimulando Si tú me quieres y yo te quiero, dime por qué tenemos que esperar Yo soy tu papi, tú eres mi mami, encapémonos, vámonos a matar Si tú me quieres y yo te quiero, dime por qué tenemos que esperar Yo soy tu papi, tú eres mi mami, encapémonos, vámonos a matar No me hagas esperar, tú sabes muy bien que es lo que yo quiero Pero tú también lo quieres, no me hagas esperar más A lo fucking magazine Soy Ivano y qué Víctor Eno Get the music Está bien ahí No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar 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 Gracias por ver el video